Suavecito Laura León conquistó la madrugada del día de ayer a los regimontanos que se dieron cita en la FEMI Music Hall para disfrutar de su espectáculo musical el cual abarcó la mayoría de sus éxitos. La reina de la cumbia tenía varias sorpresas bajo la manga para sus seguidores al presumir su exuberante figura en un entallado vestido color morado que pasada la medianoche salió sobrando. El show de la Tesorito de 60 Minutos también sorprendió a la actriz quien recibió un beso en la boca por parte de uno de sus seguidores quien se dijo era el doble de Laura León. Son mujeres, un camino del perro, son mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. En entrevista la intérprete reveló que pronto saldrá al mercado su primer libro, El Tesoro y sus Virtudes, el cual escribió para revelar secretos y dar consejos a las mujeres. No, ya lo tengo terminado, lo que pasa es que me quedó muy atrevidón, pero miran que lindo me quedó el libro. Sí, ¿hay cosas? Claro, secretos, todo, 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 sí, todo. Es cuestión de ya decidirnos y ponerlo a la venta, van a ver qué librazo, ¿eh? Durante el baile también actuaron agrupaciones como La Morocha, La Sonora de Iñomita, 100% de Anaígita y La Paca. Telediario, Eva Gandara.